Vecino, ¿cómo están ustedes? Es espectacular. Bueno, yo muy bien y contento otra vez de estar acá en Desayunos Informales para traerles buenas noticias. ¿Y era buena noticia? Sí, señor. Exoneran aportes e impuestos y otorgan créditos a empresas golpeadas por la pandemia. Bien ahí. Se anunciaron las medidas. Muy bien, bien metida ahí. Después se dirá que mucho, que poco, que falta, que no falta, por supuesto. Pero se anunciaron medidas, eso está muy bueno. Y bueno, sí, los sectores que estaban más sumergidos y estaban necesitando algún tipo de salvataje. Claro, lo de las fiestas, lo de los transportes de colares. Exacto, cantinas de escuelas, turismo, deporte. Deporte, ¿eh? Todo eso, ¿cuál? Las escuelas de buceo, dice. Estaban muy sumergidos las escuelas de buceo. Claro. Bueno, otra hermosa noticia para llenar esta mañana de amor y de energía, señores. ¿Se acuerdan? El bebé que nació con coronavirus de la mamá. Sí, que estaba. Bueno, de un mes internado. Claro, que tenía un mes. Sí. El CTI por COVID ya respira por sus medios. Sí, vamos arriba. Y está saliendo y ya está. Qué buena noticia, Montes. Ya está saliendo, ya lo dijo el director del hospital Galeana, se llama, ¿verdad? Exacto, sí. Muy bien, bueno. Vamos arriba porque con esa energía, este niño va a ser un ejemplo de resistencia de estos momentos que estamos viviendo. Sí, señor. Señor, vamos arriba nosotros, vamos en Uruguay. El Gach fue al Senado y miren lo que pidió el Gach. Además de decir que ya algunos números están bajando por la... Claro, porque la gente está más en la casa, todo eso. Que hay que seguir, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que seguir, que no falta mucho, pero si no... No, 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 señor. Estamos entrando en una meseta. Sí, señor. Una especie de meseta de miedo en todos los casos. Es como cuando yo hago dieta. Viste que venís adelgazando y después no adelgazás más y te dicen, no, estás en una meseta, tranquilo. Y ahí te quedás, en la meseta, en la meseta y después viene... No, después baja, después baja. No, vamos a bajar. Después de esa meseta baja. Bueno, el Gach le pidió al Senado no partidizar la pandemia. No le pida peras al Olbo, Gach. No pueden eso, no pueden. En el Senado justamente pedir eso. En el Senado, viste, que te partidizan todo. Además los políticos tiran un titular y después... Es como que vas al Club Anitta y pedís, no sé, una de Mick Jagger. Claro, es como al Club Anitta y le pedís una de Mick Jagger. O pedir, yo que sé, un juego naranja. No podés, ¿entendés? No podés. Además, viste que los políticos tiran una, que es el titular, pero después la gente la empeora, digamos. Claro. La va empeorando, ¿no? Se van matando ahí. Es culpa de Twitter. ¿Cómo? Culpa de Twitter. El Twitter es una bomba de veneno. Sí, señor. Bueno, esta no es tan buena. Capa caída nacional marchó ayer, Guille, contra Argentino Junior. ¿Lo viste, partido? ¿Eh? Pero me gustó el D'Alessandro, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Jugadorazo. ¿Sabés qué lindo? ¡Fa! D'Alessandro, D'Alessandro. 90 minutos que tuvimos. Y, sí, y además... Estaba calambrado ya. Ves un 10, ¿viste? Ves un 10 que pa, pa, eso es lindo, lindo, lindo. La magia. Sí, la magia, la magia. Y a más ahora hay revancha, ¿o no? Sí, ahora juegan todos contra todos. Por eso, ahora viene la revancha, vamos arriba. ¿Al mismo tiempo, no? No, vamos al mismo tiempo. Yo relajo. Juega Peñarol mañana, juega el Torque contra Bahía. ¡Vamos al Torque! ¡Vamos! Vamos todos los uruguayos para adelante. Juega el conjunto de Lucía. Juega el conjunto de Lucía. Y hablando de Lucía, tengo una noticia maravillosa para usted. Sí, sí, para usted. ¡Ay, qué lindo! Se la seleccioné para usted exclusivamente. Muchas gracias. Martín Cáceres anotó para el triunfo de Fiorentina ante Lela Sperona en el Calcio. ¡Ay, qué contenta! En el Calcio para enchular. ¡En el Calcio! ¡El Calcio! ¡Qué grande! Habla muy bien italiano él. Sí. ¡Qué grande el conjunto de Lucía, eh! La Fiore. La Fiore también. Vamos arriba, así que... Ahora, yo me pregunto, Lucía, la verdad, ¿qué tiene el pelado que... Que no tenga usted? Que no tenga yo, por ejemplo. Pelo. Pero me dicen pelado también. Ah, bueno. No, no, yo nunca dije que había alguna diferencia. Ya, tengo pinta. Me dicen pelado. ¿Sí? Juego muy bien el fútbol. ¿En serio? Sí. ¿Y ha hecho fotos sugerentes así como el pelado Cáceres? Claro. ¿En calzones? Sí. No, no, no. No, no, no. Nunca, nunca. En calzones no. Yo hago el desnudo total, artístico. Claro. Y aparte, usted también se peló todo el cuerpo. Usted era muy velludo. Yo era muy velludo. Claro. Y las chicas me pidieron que me desvelle. Que se pelara, que se pelara. Claro. Pelate, pelado. No tiene nada que envidiarle, monte usted. Nada. Nada. Mirá, como él hago más cosas, manejo mal. ¿Sabe lo único que le puede envidiar? ¿Qué? Una novia como yo. Pero usted no es novia de Cáceres. Ay, ¿qué sabe? ¡Uepa! ¡Uepa! Yo soy la novia. Él no se enteró, pero yo soy la novia. Tengo otra cosa también que coincido con él, que no la puedo decir en cámara. Que los que me han visto en el club saben. Que le gusta estar sin ropa. Le gusta caminarlo por las duchas sin ropa. Y otra cosa que coincido con el pelado Cáceres es que enloquezco a Lucía Rodríguez. ¡Ah! Monte, ayer mostramos fotos de Calu Rivera. Rivera, ¿eh? No, Calu Rivero. Perdón. Calu Rivero. Que hizo un desnudo en Casa Pueblo. En Casa Pueblo. ¿Cuál es Calu Rivero? Es una actriz argentina. Ah, ok. Que vive en Punta del Este, ¿no? Dignity. No. Influenza. 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 ¿Y? ¿Usted ha hecho algún desnudo, alguna foto en algún lugar así emblemático, así histórico, un monumento histórico? Hice el... Ahí, mire la foto, ¿eh? Influenza. Usted, Chor. Yo hice... Yo hice en Plaza Lafone. En el monumento que está ahí. Ahí me tiré. Me tiré así. Y después me senté en la rueda de los rotarios. En el propio... ¿Ah, sí? ¿Y en Punta del Este, no? ¿En ningún lado? No, y con los indios acá en el Prado. Pelotedo, también. Pelotedo, ¿no? En el obelisco, ¿no? Yo salí atrás de Tecuabé. Tacuabé. 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 Claro. Estaba Gullunusa también, el bebé. Claro, así, así. Tecuabé. No. Senaqué también está. No, Monté. Senaqué. En el obelisco no tiene ninguna. Tacuabé. Con las telas y las bolas abajo. ¿Viste que el obelisco tiene todas las bolas? Ah. Y yo con las telas. Así. Y a veces me pegaba las bolas porque, claro, las bolas están... Son de material las bolas. Son todas de hormigón. Pero es un buen entrenamiento. ¿Qué va a ser? Rebolearla. Qué imagen. Ay, qué imagen, Monté. Y con el coreano. Con el coreano hice también. ¿Viste que el coreano estaba agachadito? Ah, yo me puse atrás del coreano. Ah. Sí. ¿Cómo? Con el labio lo que pasa es que lo dejo pegado. Este, bueno, la calle Pau. ¿Viste que cuando hicieron el labio para mí, el Miguel Ángel se quedó sin material ahí. Sí. Cuando llegó a la parte íntima se quedó sin material. ¿Por qué? Habría que ponerle algo. Ah, le puso un taco Fischer de ocho, le puso. Ay, no sé si amante. Escuchame, ¿eh? Claro. Bueno, la calle Pau, en este gobierno dijo, no se señala con el dedo a los que piensan distinto. Muy bien. Muy bien la calle Pau. Bien. El presidente le aseguró que en su cuenta de Twitter, pa, 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 que desde el 2020 que asumió su gobierno, no hubo solo un cambio de autoridad, sino que también un cambio de estilo. En este gobierno no se señala con el dedo a los que piensan distinto y lo dicen, sostuvo el mandatario. Muy bien. Hay una frase que leí la otra vez de Voltaire, del filósofo francés, que decía, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero defenderé con la vida la libertad que tengas para expresarlo. Por supuesto. Muy bien. Por supuesto, y hubo un cambio, hubo un cambio de estilo. Nosotros nos vamos a señalar con el dedo a los que piensan diferente y lo dicen. Capaz que lo hacemos con un marcador láser. A vos, Aldo Silva, ¿qué dijiste? Estaba hecho un chiste y está muy bien que cada uno diga lo que quiera, el periodista, y está muy bien que el gobierno también se banque en el molde, porque eso es lo mejor. ¿Qué va a hacer? Cada uno dice lo que sea. Así que bueno, vamos arriba, señores. Rusia, esto es buenísimo. Rusia anunció que Argentina produjo la primera partida de vacunas Sputnik V. Es una gran noticia para los argentinos que viene una campaña de vacunación rezagada. Lenta, como babosa con asma. Y es una buena noticia para toda Latinoamérica, porque esto cuando lo hagan ahí, ¿me entendés? Más tarde, más cerca. Acortamos los costos y los tiempos. Y qué idea, incluso vas a buscar bagallos, unos pantalones, unos chasqués. No, no, antes. La tenés encanutada, ¿viste? Bueno, acá Orsi, el intendente de Canelones, también propuso hacer vacunas uruguayas. También, la vacuna uruguaya. Estamos preparados. Bueno, se espera que la producción a gran escala de Sputnik en Argentina comenzará en junio, indicó el Fondo de Inversiones Directa ruso. Se hace con transferencia de tecnología por parte de Rusia, ¿no? Claro, claro. Traen todos los tubos allá, todas las probetas, todo, ¿viste? Y va a ser, bueno, para toda Latinoamérica. Pero me encanta, esto es buenísimo, que es Latinoamérica. Ahora, el que van Carlos Argentino también después. No, viejo, es la mejor vacuna del mundo, ¿viste? Ah, boludo. Olvidá, la vacuna de Diego, la vacuna de Perón. La vacuna de Dios. La vacuna del Papa Francisco, ¿viste? Lo vacunamos a todos. Imagínate, pobres los brasileros, si tienen que sacar una vacuna, viejo. Te vacunan con Ticholos, boludo. Te vacunan con un Bauru, querido. No, para los uruguayos lo bancamos. Son grosos los uruguayos, viejo. Alguna vacuna que sobre, le vamos a dar, viejo. ¿Pero tiene algún efecto la vacuna argentina? ¿Un efecto circuncario? No, claro. Solo que más grande. ¿Cómo lo volviste? No hay algún cambio de actitud en uno ni nada. No, no, no. Solo es una vacuna que vacuna. Por ejemplo, ayer ya empezamos con la vacunación. Ayer vacunamos a los de Nacional, ¿viste? No había caído, ¿no? Claro, mire que no somos el astre de nadie. Nosotros no somos el astre de nadie. Nosotros no somos el astre de nadie. No le vamos a vender la vacuna a los uruguayos. No, se la ha regalado. Imagínate que empezás a hablar así después que te va... Claro, empezás a hablar... ¿Sabes decir el mate y... El mate y el pongo. La pava. La pava, viejo. Claro, Martín. A ver, Catalina, puse la pava que voy a tomar el mate. Y comí una facturita. ¿Cuándo va a ser factura, vieja? Claro. Además, este... El mate es argentino. Es argentino. A Uruguay le vamos a mandar... Y le mandamos una caja de 20 vacunas, se vacunan todos. Bueno, mano de médico quedó atorada el examen de próstata. Ay, no, Monte. No me... Ay, Monte. No, Monte, Monte. Por 8 horas quedó. Ay, no, qué locura, Monte. Por 8 horas. Ay, no. Por un turro completo. Suerte que no le dieron horas extra al hombre al médico. Ay, no, Monte, qué horror, Monte. Ay, Monte, es un tema serio esto, en serio. No, es terrible. Tremenda. Era basquebolista el médico, tenía una mano así que... ¿Qué pasó? Un hospital de Florida se enfrenta a una demanda multimillonaria después de que uno de sus médicos le quedó atascada la mano en la cavidad rectal de un paciente durante varias horas después de un examen de próstata. Ay, pobrecito. Qué horror. Ay, qué horror. Se puso nerviosa. El tipo, el paciente, el paciente dijo, mirá, dice, se apretó el paciente, la verdad, y le dijo, una de dos, o te demando o te pido matrimonio, le pido el médico, no sé qué hacer. 8 horas. 8 horas. No le demos más dilatorias a este tema, dijo el presidente del hospital. Ah, no se tomó la media hora de caso, nada, el médico. Estos son los problemas, ¿saben de qué? ¿De qué? De la modernización, típico de la digitalización. ¿Por qué? Y se le trancó el sistema al médico. Qué tremendo. Ya le dijeron al médico que en el juicio, imagínate, le van a sacar el auto, hasta el auto. Y se va a tener que ir a ver, ¿no? Yo ya les conté cuando fui al proctólogo, ya se lo conté, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo, pero el público se renueva más, es una experiencia importante, porque para los... Yo tomé coraje, porque, viste, está, uno dice que... O sea, pero con esto se volcó. Yo ya lo hice, ya fui. Pero hay que prevenir, hay que ir al médico. Hay que ir al médico. Es importante. Eso está totalmente. Y yo me tomé coraje, dije, bueno, en el tiempo, viste, que me quedaban 20 días para ir, me mentalicé y no ir a hacer un papelón, viste, que a veces vas y yo qué sé. Ay, no, no quiero, no sé qué me va a pasar. No, fui mentalizado, entré a la sociedad, entré al consultorio, la verdad, me bajé los pantalones, me agaché y le digo, meta el dedo nomás, meta el dedo. No, no, me dice, le digo, meta el dedo. Y ahí, este, metió, y bueno, está, y le dije, bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Me dice, sí, para mí sí, dice, pero igual consulte a su médico, porque yo estaba arreglándole aire acondicionado. ¡Ay, no! ¡Nas! ¡Nos! ¡Nos! ¡Suscríbete al canal!